Hola, mi nombre es Chanel y el día de hoy vamos a hacer unos chilitos rellenos de quesito. Espero que les guste. Acompáñenme. Ingredientes que necesitamos. Para rellenar nuestros chiles necesitamos quesos. Puede ser queso canasto, queso para derretir, cualquier queso de su preferencia. Para el caldillo necesitamos jitomate, cebolla, ajo, sal, pimienta, pino suiza. Y para capearlos, dos huevitos. Y por supuesto, la estrella del platillo, chile poblano. En un comal vamos a poner nuestros chiles para que se tateme. Para poderles quitar la piel. Una vez que nuestros chilitos ya estén bien tatemaditos por todos lados, los vamos a poner en una bolsa de plástico a sudar y lo vamos a tapar con una toallita o con una servilleta que tengamos limpia durante unos 15-20 minutitos para poderlos limpiar bien. En lo que nuestros chilitos están sudando, vamos a hacer mientras el caldillo rojo para que lo vayamos sazonando. En una licuadora vamos a poner nuestros jitomates, el trocito de cebolla, ajo, ambiente más o menos, y opcional, una cucharadita de chipotle, sal y un chorrito de agua. Licuamos. Lo ponemos en una ollita con aceite, esperamos a que cambie de color y lo sazonamos con una cucharadita de nor suiza. Ajustamos sabores, probamos de sal y lo dejamos hervir hasta que cambie de color. Que no se nos olvide ponerle la pimienta a nuestro caldito. Después de 15 minutitos, nuestros chiles ya están sudados y entonces les vamos a quitar la piel. Una vez que ya les quitamos la piel a nuestros chilitos, vamos a abrirlos de un lado, con mucho cuidado, los vamos a abrir y les vamos a quitar las venitas. Para capear nuestros chilitos, necesitamos batir el huevo a punto de turrón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la pura clara en la batidora de mis dos huevos. Solamente vamos a poner la clara y vamos a ponerla a batidora. Una vez que nuestro huevito ya está a punto de turrón, vamos a ir poniéndolas llenas. Una por una. Un minutito más y nuestro huevito estará listo. Nuestro huevito ya está listo. Vamos a rellenar nuestros chilitos. Yo aquí tengo dos tipos de queso y yo creo que los voy a hacer campechanos para que queden más ricos. Voy a poner un trocito de queso junto con un trocito de queso Oaxaca. Lo cerramos y lo ponemos y le ponemos un poquito de harina para que se pegue el huevo. Después vamos a pasar nuestro chilito por huevo que quede bien capeadito. Y previamente yo ya tenía aquí aceite precalentando y lo ponemos así. Y así nos vamos con todos nuestros chilitos. Conforme los vamos sacando nuestros chilitos del aceite, los vamos a ir pasando a nuestro entomata. Y así es como finalmente queda nuestro chilito relleno de queso. Espero que les guste. Pruébenlo en casa y nos vemos la próxima. Hasta luego.